Bueno, esto de la grabación es una cosa como demasiado solemne para un seminario de trabajo completamente modesto y que no tiene mayor pretensión, ¿no? Bueno, para mí la verdad es que volver a la Complutense después de 22 años y estar prácticamente... Bueno, este es el aula donde yo empecé hace 44 años, casi día por día. Ahora me han jubilado de mi universidad, pues esto está muy impresionante, la verdad. Los libros han cambiado porque son los de otro seminario, no los de Lógica, no eran entonces, pero esto es tremendo, vamos. Así que la primera vez que fue un sábado había como 90 personas para empezar. Se salvó el dictus, no pasó mucho, pero fue tremendo. Bueno, entonces, vamos a ver. Objetivos del seminario y la condición de todo esto, ¿no? En principio, en principio yo tengo... Como ya estoy jubilado, ¿no? Entonces, tengo un proyecto final, claro. Procurar escribir un par de libros en que todo se resuma, no se resuelva, pero en fin, algo que sea digno de ser llamado un fracaso. Y eso, pues son dos series de investigaciones y, por tanto, dos series de seminarios. Yo os lo digo todo esto como parte para que veáis de qué manera se engarzan las caos con otras, ¿no? Teoría del bien, teoría de la verdad. Entonces, la teoría de la verdad nos ha llevado una serie de... Durante muchísimos años, porque los seminarios empezados aquí hace 44 años se han prolongado hasta ahora. Lo que pasa es que han ido variando de formato y de todo, ¿no? Agustín está desde hacer el 43 o 42, no vamos a decir... ¿Cuánta y uno? ¿Cuánta y uno? Y, bueno, Ricardo, pues unos pocos menos, y Ignacio también de toda la vida. Bueno, entonces, ese seminario continuo, pues, en realidad no es justo este, de alguna manera, porque, bueno, lo hemos tenido durante los últimos años, un sábado cada mes, largamente, y lo vamos a seguir teniendo a partir de noviembre, un sábado cada mes o cada dos meses, con discusiones, digamos, de lo que entendamos por filosofía estrictamente contemporánea y en los últimos años, pues, habíamos empezado con la parte bonita de Jaspers, que es lo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo la filosofía, las mil páginas fatalmente mal traducidas de filosofía, que son un libro más importante que Ser y Tiempo y que, bueno, de un interés enorme. Entonces, eso va a continuar, va a continuar gracias a un mecenas, el mecenas me lo reservaré para mí, no pienso compartirlo de momento mucho, porque, claro, mecenas perfecto, que sube por ahí, pues, hay que decir, pero, en fin, una fundación que ha puesto a disposición un aula, ahí en la glorieta de iglesia, y que incluso, bueno, si vienen más personas, aquí compramos hasta sillas nuevas, o sea, no solo por en la calefacción, en la aula, hasta en las paredes se puede escribir, ya no solo en la pizarra, en las paredes, en todas partes, entonces, incluso pueden comprar sillas nuevas. Bueno, eso en noviembre empezaremos a, lo seguiremos haciendo, es decir, una reunión de, pues, a todo lo que damos, y procurando discutir textos que nos parezcan de plena actualidad, aunque haya pasado cien años de que se escribiera, no se va igual, ¿no? O cosas enteramente contemporáneas, este año o mañana estamos aquí hablando con Juan Antonio sobre Meyasu y otras cosas, que, bueno, no las hemos tenido muy en cuenta, pero podrían perfectamente introducirse ahí. En cambio, bueno, y el seminario sobre teoría del bien, eso tiene lugar cada quince días en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, con muchas variaciones de horario, con las dificultades de que aquello tiene mucha actividad, pero empezaremos mañana, es decir, el año pasado, estamos haciendo, pues, sobre investigaciones platónicas, básicamente, entonces, el año pasado terminamos un lisis, traducción nueva, comentada, que, bueno, que espero que se pueda publicar pronto, cuando Claudia Mársico, la colaboradora en Buenos Aires, de ese seminario, pues, le dé el visto, bueno, la traducción que hemos hecho, porque, claro, hemos modificado su traducción inicial según el comentario que hemos ido escribiendo a la vez, ¿no? Eso sale en textos bilingües, bueno, y la Academia pondrá su sello, eso ya está prometido, y veremos a ver qué editorial, quizá, la colección Hermenella de Sigumen, seguirá publicando también ese texto. Mañana empezamos el estudio de simposio. Bueno, lo que hemos hecho ha sido, además, añadir este nuevo seminario por la generosidad de la gente de aquí, que, al ver que me jubilo y que quería seguir haciendo cosas, pues, vente a la Complutense, que te fuiste en julio del año 2000, pero, claro, he ido relativamente, porque la Complutense sí que es mi casa, alma, no sé, pero mater, sí, entonces, pues, eso, que es evidente, no se puede renunciar a eso, y, bueno, entonces, la idea aquí es, más bien, completar un trabajo que yo creí que nunca completaría, que es la primera edición de las investigaciones lógicas. En principio es traducción, naturalmente es comentario, no vamos a estar aquí solo traduciendo, ¿no? La traducción, bueno, veo que es verdad que la jubilación da tiempo porque, resulta, me gusta traducir, estoy traduciendo entero el simposio, entera las investigaciones lógicas, eso no pensé que pudiera ocurrir, con lisis, pues, vamos a retirar la traducción de otra persona, porque no da, pero, claro, si no das 14 horas de clase a la semana, de repente el mundo se llena de tiempo, bueno, es impresionante, puedes hacerme todo, ¿no? Y entonces me pongo, oye, pues, el simposio entero, me baso en la traducción de Luis Gil, que yo le quería muchísimo, que vivía aquí en el piso de arriba, y sabes que se ha muerto hace unos meses, ya con 90.000 años, ¿no? Su última lección fue hace 20 o más años, aquella lección en que dijo que esto era una nueva edad media y solo las mujeres harían el papel de los monjes, porque eran las únicas que aún leían algo, ¿no? La última lección muy estipulante y muy apocalíptica. Entonces, esos son los tres seminarios. Este, resulta que se va a concentrar en algo que también, bueno, se ha traído a la biblioteca de Julián María recientemente, y queríamos, de alguna manera, revitalizar un poco la tradición de la Escuela de Madrid. Es decir, que no es únicamente, aunque nos vayamos a concentrar ahora en las investigaciones lógicas, sino también, pues, por ejemplo, mirar desde el principio, hay alguien que está aquí conectado, que tenía esa intención, desde luego, mirar desde el principio la recepción española, por ejemplo, pues, las muy jóvenes actividades de Ortega, incluso antes de la publicación de las medicaciones de Fijote. Es decir, que las investigaciones psicológicas y otros textos así, que puedan servirnos como de, bueno, explicaciones españolas, o el tomo segundo del espectador, bueno, bastantes cosas de un espectador, ¿no? Atender también a la escuela fenomenológica que fue la revista de Occidente aquí, y ver un poco su separación y tal. Pero, en fin, eso sí hay tiempo, si todo sale bien, si vosotros queréis, porque, evidentemente, hoy estáis muchos, pero el lunes que viene igual estáis la mitad. O sea, esto no se puede saber. Los que están fuera vienen, pues, no os vais, estáis así muy... Pero, bueno, contando con que poco a poco os comprometáis un tanto, ¿no? Sí, la idea es verdaderamente seguir la primera edición de Investigaciones Lógicas, que yo creo que muchos de vosotros sois conscientes de eso, porque los seminarios que hemos hecho aquí, y luego en el CSIC, y luego en Comillas, y luego en la Fundación Ortega, durante muchísimos años han sido sobre investigaciones lógicas. Pero yo todavía tuve la mala fortuna de hacer mi tesis cuando no estaba la edición crítica de las investigaciones, y, por tanto, era dificilísimo encontrar en ninguna parte, en Alemania, una edición original. Con lo cual, yo me enfrenté a líos que es preferible que alguien que estudie fenomenología a partir de ahora no los tenga. Pero, por lo menos, puede haber que el libro no es la mezcla de teorías completamente incompatibles y, además, ya mal escritas, que resulta cuando Husser empieza a meter morcillas, antes lo decíamos, en una frase simple de la primera edición, Husser igual pone como dos o tres paréntesis para transformarla y, naturalmente, Gauss y Morentes se marean y me dan ni qué hacer con aquello porque es una especie de monstruo teórico rarísimo, incluso sintáctico y casi semántico. Y eso, pues, yo creo que es un perjuicio importante para poder entender un libro que tiene una enorme importancia, un enorme interés y que en la bibliografía internacional sigue estando muy maltratado. Es decir, sigue habiendo historias del movimiento fenomenológico donde no se tiene en cuenta lo que realmente eran las primeras investigaciones lógicas. Las que sí dieron lugar, pues, bueno, a la escuela primero un poco en Halle, luego en Göttingen, todo lo que hubo antes del traslado a Freiburg y la importancia que afectó, de repente, un Husser ya mayor, porque probablemente sabéis anecdóticamente que cuando ya había publicado las investigaciones lógicas le seguían dando clases solo por la noche, que diera clase a cuatro o cinco personas por la noche. Es decir, que el hombre se agarra con unas depresiones monstruosas y tal, porque con cincuenta y tantos años carecía de todo interés científico para su, según sus colegas. Entonces, bien. Bueno, no quiero introducir cuál es la doctrina que yo encuentro y que creo que va a ser manifiesto. Yo creo que lo encontréis vosotros fundamentalmente en la primera edición de las investigaciones, sino ir leyendo los fragmentos e ir traduciendo. Yo al principio pensé que me iba a hacer muchísima falta en el sentido de que como de eso no hay, de la edición alemana sí dispongo ahora de copias que se pueden pasar, pero de la traducción española no hay ningún texto que se pueda manejar. No hay PDFs, no hay... No, entonces, solo fotos, con lo que para solo enmendar un poquito la traducción de Gauss y Morente pues habría habido que mecanografiar entero todo, entonces, al irlo leyendo, irlo corrigiendo, irlo modificando, sobre todo las partes esas que están realmente modificadas. Veo ahora, primero, que me da más tiempo, que no necesito torturar a nadie diciéndole, pues por favor, capítulo primero, investigación primera, tú la ve carografía de aquí a un mes y no hay más. No, porque la traducción tiene sus ciertos defectos, modismos pasados de moda y por tanto un modismo pasado de moda resulta algo que no... Y quizá alguna terminología que se puede mejorar en algún momento, algunas frases no del todo a lo mejor bien entendidas, entonces, me estoy desprendiendo bastante de ella, pero no quiero... Lo que no quiero es publicar la traducción Gauss-Morente con dos o tres correcciones. Eso me parece que no debe ser. Tenemos algún ejemplo, incluso, gente muy, muy amiga y muy, muy valiosa, pero que dice, bueno, pues la ética de Scheller la vamos a sacar igual, solo que con un pequeño... Hombre, pues yo creo que no, ya pues haces una traducción nueva y te pasas por encima dificultades y problemas que no hay para que conservar. Entonces, mi idea ahora mismo es esa, que podamos... Vamos a hacerlo, bueno, quincenal, yo es que también yo era más bien pesimista respecto de salud, fuerzas, tiempo, si ya declaran que te tienes que jubilar, no deberías ser que han observado en ti alguna debilidad importante o no deberías que no vas a hacer tanto. Bueno, te digo, pues no sé si se pueden mantener tantos seminarios a la vez, tanto trabajo. Vamos a dejarlo quincenal, que ya parece que es suficiente. Parece que esta aula está disponible en principio, porque, por ejemplo, el 7 de noviembre que estaba previsto que tuviéramos seminario, no lo vamos a tener, lo cambiaremos por esas cosas de que un académico muy amigo mío entra en otra academia. Hombre, pues no sé, si puedo ir en vez de decirle no, es que ya le dijo que tengo un seminario, un seminario se cambia, no sé, se puede cambiarlo, pero vamos, quizás sí, ¿no? Se puede, bueno. O sea, que si hay alguna pequeña modificación de horario iremos sobre la marcha y en la medida en que todos podáis y no haya ningún problema, porque lo de una vez cada 15 días, bueno, si escribo mucho o si me ayudáis mucho y tal, pues se podría hacer, pero es que es mucho trabajo realmente. Esta es la versión inicial de las investigaciones en la revista de Occidente, además es un ejemplar y un tonso, claro, he ido coleccionando todos los posibles, ¿no? Ese tan feo que tiene allí Juan Antonio, el otro mucho más feo aún en un solo volumen que creo que nadie tiene. El bonito en dos tomitos blancos que además hemos manejado muchos, pero en fin, este es el original, original con la letra clara de la revista de Occidente. Bueno, entonces, desde el punto de vista teórico rápidamente pasamos al asunto e indicaré algunas cosas y además porque no lo vamos a ver desde el principio de los prolegómenos hasta el final, sino empezando de otras maneras. Tengo una gran parte, bueno, una gran parte no, pero en fin, la cuarta parte de los prolegómenos ya la he traducido este verano y bueno, pues quizá, ya digo, a lo mejor me podéis ayudar más. Ahí hay menos modificaciones y ya publiqué un libro sobre los prolegómenos y sus modificaciones. Pero, es un poco pena, yo pensé que ahí se quedaba mi trabajo y ya, pero gracias a la amabilidad de los profesores de la computense, pues podríamos, podemos intentar hacer esto realmente y encontrar muchas sorpresas en el texto. Vamos a ver, mi idea es, hoy podríamos ver simplemente, por lo luego a las investigaciones lógicas y luego, pero mi idea es, más bien, los dos textos que ya habéis recibido, los que habéis dado el nombre para la lista de distribución. Los que, después de esta hora, pues os sintáis interesados, por favor, os decís a Miguel para que así recibáis los textos. Y si luego podemos, si todos sabéis alemán, pues evidentemente aquí hay una mezcla de A y B, la crítica de la razón pura, A y B, pero con unos procedimientos para marcar lo que es A y lo que es B que te vuelves loco. Ponen un paréntesis y no sabes lo que significa y es que la palabra es la misma de una que en otra y otra vez es diferente, pero realmente es un lío. Hay una versión que es así que de la primera edición sencillamente hay una cosa mucho más fácil para poder traducir de ahí que no los tomazos estos de Josefriana con esa manera de anotar realmente terrible, vamos, a veces es complicadísimo en el anejo final veréis eso también más casi que en esta introducción. Bueno, entonces, yo sumo que muchos de vosotros tenéis amplio contacto con el libro, pero por si acaso, como no hay que dar nada por entendido, por supuesto vosotros intervenís en todo momento y lo que vosotros queráis. La idea básica quizás es esta, investigaciones lógicas, pero en esas investigaciones no hay ninguna que sea una investigación lógica, ¿no? Realidad, ¿no? Hay unos prolegóminos a la lógica pura y luego hay una segunda parte, los que ya habéis recibido el texto, investigaciones de fenomenología y teoría del conocimiento. Bueno, ¿dónde están las investigaciones lógicas? No, realmente no, sino que lo que ha habido es una primera descripción de lo que se llamaría lógica pura, de las 270 páginas de los prolegómenos, ¿no? Todo esto es de los prolegómenos, con bastantes modificaciones que ya anuncian toda la teoría fuerte del libro, pero, bueno, que se puede dejar un poco a la espera. Y una vez que se ha establecido qué sería la lógica pura, que podemos ahora distribuirla muy brevemente sin meternos en mucho dibujo, a continuación se tiene la idea de que es imprescindible reforzar los fundamentos de la lógica pura, es decir, no rendirse a ninguno de los sistemas que ya podían ser sistemas de lógica pura en ese momento, de alguna manera, pero Husserl considera que hay problemas sobre todo conceptuales, como se dice en esta introducción, problemas conceptuales que afectan a las bases mismas de la construcción de la lógica y que en ese sentido, bueno, se había dedicado a los últimos diez años prácticamente a hacer recensiones de todos los libros de lógica que habían aparecido. Las recensiones desgraciadamente son todas negativas, lo cual a su carrera de profesor no le favoreció realmente, claro, eso no se creó de libros por todas partes, pero bueno, entonces conocía absolutamente a fondo todo ese material y que sí, pues le gustaba la lógica de Bull, por ejemplo, o apreciaba mucho, hoy hablábamos de Cantor, donde, bueno, pero no le parecía que ninguno de esos sistemas hubiera realmente dado con la clave de lo que significaba lógica pura, casi el que más lo había conseguido era Bolzano, ya 80 años muerto, en fin, un investigador que en ese momento no tenía repercusión apenas, un investigador de la Universidad de Praga, pero de la Universidad Alemana de Praga, y, bueno, gracias a Husserl se reeditaron, se reeditó la Doctrina de la Ciencia de Bolzano, que estaba, ahora está en Mayner, bueno, estaba, porque Mayner hace 40 años tenía la Visencia de la Universidad de Praga, pero ahora ya no, en fin, los cuatro volúmenes completos de la Visencia de la Universidad de Praga, y eso le parecía a Husserl que era lo más perfecto que en realidad se había hecho, pero tampoco era suficientemente perfecto, entonces, los problemas conceptuales, como ahora se va a decir aquí, de la lógica pura, son los que requerían un tratamiento, y claro, es extra lógica pura, entonces, eso es lo que aquí se llama investigaciones de fenomenología y teoría del conocimiento, y son, son seis investigaciones muy dispares y ordenadas, pues, el diablo sabe por qué, están ordenadas realmente de una manera absolutamente pintoresca, de hecho, de ahí la dificultad del estudio, porque muchas personas, quizá incluso también Carla, ¿no me has dicho que te llamas? Y si uno empieza por la primera investigación lógica, el desastre está casi garantizado, es de lo más difícil que cabe y no tiene las claves que se dan en las verdaderamente básicas, pero bueno, está ahí como primera y bueno, ha sido una cosa verdaderamente un terror para muchos, ha habido muchísimas malas comprensiones debido a eso. No, esas investigaciones tienen una sola, tiene un carácter puramente ontológico, que es la tercera, que está enormemente modificada en la segunda edición. En la tercera se ve hasta qué punto el problema con el que contaba Husser no era un problema de, si le permito algún término así, no era un problema de filosofía trascendental, no era un problema próximo al neocantismo, en ningún sentido, sino que era más bien la construcción de una ontología, por así decir, plenamente realista, plenamente realista, mucho más de estirpe Leibniz, de estirpe Bolsano, pero incluso Leibniz sin subjetivismo, o sea, también sin teología, es decir, sin la subjetividad divina para apoyar eso, ¿no? Y que entonces a lo que ahí se aspiraba era a eso que se estaba de alguna manera construyendo en ciertamente la Manifaltigkeitsleire de Cantor, pero que no consideraba Husserl que se hubiera construido del todo, algo así como una teoría de modelos o una teoría de conjuntos, ¿no? Me acuerdo que aquí el catedrático Manolo Garrido, ¿no? Cuando tenía que estar a su cátedra también, como la de don Leopoldo Palacios, ¿no? Y entonces, pues, sostenía que, bueno, que seguramente Manifaltigkeitsleireire se hubiera construido por modelo, teoría de modelos, algo así, no es claro que sea esa la verdadera determinación. Pero entonces que había una especie de, si queréis, si no os despista eso, una especie de platonismo preplatónico, vamos, un platonismo muy ingenuo, muy directamente lanzado a las cosas, ¿no? Sin tener en cuenta las paradojas con las que Platón se había enfrentado y tal, y que ese es un poco el objetivo último, ¿verdad? Que la tercera investigación tiene, pues, es verdaderamente fundamental. Lo que pasa es que esa investigación es puramente ontológica y no es en realidad, bueno, tiene detalles fenomenológicos, si bien entiendo, pero no es fenomenológica. Que sea fenomenología se define en la manera en que Husser la entendía en ese momento, se define justo en esta introducción, por eso quiero que la leamos lo primero de todo, y después se ejerce fundamentalmente en la quinta investigación, de la que tengo una traducción que muchos conocéis de los dos primeros capítulos, los importantes de hace años, pero que ahora se trataría también de completarla, es verdad que son los dos primeros lo que realmente importa y lo que está modificado, muy modificado, bueno, la quinta investigación es como las bases del trabajo de Husserl, pero hay también otro acceso a ello que puede servirnos mucho y por eso lo he puesto como segundo texto de los que se ha enviado a la gente de la lista de distribución, que es el anejo al final de todas las investigaciones, por si ya, por si no fuera suficiente con el desorden de las investigaciones, que ahora lo recordaré otro poco, pues al final viene un apéndice importantísimo, hombre, pues quizá si hubiera sido antes o hubiera estado en la quinta investigación habría aclarado cosas, pues no señor, es un apéndice al final, un apéndice sobre justamente percepción adecuada e inadecuada, no ya interna y externa, sino cambiar esos términos por percepción adecuada e inadecuada, entonces ahí se ve perfectamente cuál es el modo en el que Husserl de una manera, no voy a decir disparatada, de una manera genial, pero bueno, ya muchas veces sí he comentado que los errores de este libro son geniales, son disparatados, pero realmente geniales y permiten aprender mucho de ellos, pero ahí se ve muy bien como percepción adecuada es algo definido de una manera estrictísima y que hace casi imposible muchas otras cosas en teoría del conocimiento, pero bueno, es una investigación muy valiosa, muy directa, que además aclara mucho sobre cómo entendía Husserl realmente la construcción de la subjetividad, de lo que él llama en este libro casi siempre conciencia, entonces ese anejo es muy fácil, vamos, no es que sea fácil el mismo, pero es una manera de entrar, yo creo, relativamente sencilla en las complicaciones de la quinta investigación, porque por mucho que la quinta sea básica, si uno entra sin ese anejo en ella, también se ve en un lío sobre la comprensión de lo que había dicho o no había dicho Brentano, por ejemplo, que resulta casi antipático, hombre, pero no me expliques tanto las ambigüedades de Brentano, ni las claridades tuyas, y luego ya veremos, pero no, de manera que el anejo final es una manera de entrada muy útil, muy útil. Bueno, entonces tenemos una investigación puramente ontológica, solo con determinados ejemplos fenomenológicos para mostrar que eso además estaría también respaldado por la fenomenología, pero para la cual el problema teórico totalmente decisivo es saber si la ontología formal, vamos a llamarla ahí, que se practica ahí, es epistémicamente superior a la fenomenología o no, y de hecho es superior a la fenomenología, es decir, es una ontología realmente formal, absolutamente general, absolutamente universal, por eso el nombre de ontología formal que sigue utilizando los justos hasta el final de sus días o casi provocando una gravísima confusión, porque una ontología formal es incompatible con una fenomenología trastanamentada, que son dos cosas, si es lo mismo vale, pero es que no puede ser lo mismo. Bueno, esa ontología formal no puede tener una base epistémica fenomenológica, es que se basta a sí misma, lo que sí puede ocurrir es que si un ser humano la trata sin tener ni idea de fenomenología, cometa errores conceptuales, de nuevo, eso sí, pero no es porque el verdadero método filosófico sea una nueva versión del método trascendental, de la correlación, como hablábamos esta mañana, de tal, no, sino que el método filosófico muy parecido a, por ejemplo, un leibniziano de la época de Husserl, que se llama Heinrich Schultz, muy olvidado ya, es un poco posterior a Husserl, pues construía una ontología Bolzano-Leibniz de ese mismo tipo y correspondiendo mucho a lo que aquí había sostenido Husserl. Pero, en cambio, luego pasa la quinta investigación, pues el estudio de la fenomenología con una obsesión por las ambigüedades del término que encima yo creo que lo voy a proponer en un firme si nos parece que hay que criticarlo de todo. Vorstellung no puede traducirse por representación, tiene que traducirse por presentación. Es, de hecho, lo que quiere decir literalmente y si traduces representación ya introduces una confusión absolutamente fundamental. Encima de un lío porque luego tienes Fergegen Verticum representación, o sea, haremos nosotros varias veces lo mismo que hacía Husserl, porque cuando ya no sepamos qué poner pondremos la palabra en latín. Ya está, o sea, presentación, lo que sea, pero en un momento ya no sabes qué palabra española ponerla allí. Entonces, en ese sentido la quinta investigación no logra tampoco el objetivo de ser una fenomenología general, sino que ofrece muchos factores de eso, pero está casi obsesionada por destruir las ambigüedades, ¿no? De hecho, es que al final la lista es quince sentidos diferentes del término presentación. Pero está muy bien, por eso no puedo decir que sea el fruto principal de una investigación, es un fruto añadido que se agradece mucho y tal, pero claro, luego, las otras investigaciones que tenéis allí, perdón, los que ya las conozco en el fondo, claro, la más importante es la sexta investigación, porque lo que intenta la sexta es la maravilla de fundir la fenomenología con las indicaciones que ya se tienen en lógica pura o las indicaciones generales de toda la teoría del conocimiento, es decir, ahí sí se pretende una teoría del conocimiento de base fenomenológica. Bueno, yo digo ahora naturalmente, pero esto es la labor del seminario, las incompatibilidades teóricas que hay entre una ontología formal y una fenomenología en el sentido de que Husser me entiende aquí, hace de la sexta investigación un auténtico imposible, sobre todo en su parte más importante, la parte final. Ese imposible, yo quiero creer que es aquello que se decía de que Husser no quería que el libro saliera a la calle, que se iba en el, lo contaba el editor por lo menos en alguna vieja carta, que iba en el tranvía de noche corrigiendo las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas el editor quería comérselo vivo ya no sabía qué hacer con él y de hecho la fama es que más bien un amigo suyo terminó por publicar el libro y se ha acabado porque si no no vas a ser ni como ahora es contratado doctor para toda la vida, no llegas ni a contratado doctor. Entonces bueno, pero es verdad que la sexta investigación en su última parte la parte decisiva la teoría de la intuición categorial la pieza clave pieza clave lo era para Heidegger lo era para Scheller lo era es realmente un imposible absolutamente genial pero un verdadero imposible el objetivo sería que pudiéramos llegar a traducir eso que Husser ya no pudo modificarlo es decir publicó todo el resto del libro entre el año 13 lo republicó y lo corrigió a la manera de sus avances lo que él pensaba que eran sus avances lo que Nator había dicho no, si al final tú terminas de neocantiano entonces fue neocantianzándose de alguna manera en fin en el año 13 pudo sacar el resto del libro pero no la sexta investigación apareció el año 21 después prácticamente sin modificaciones y mientras tanto eso queda sustituido fundamentalmente por las secciones tercera y cuarta de Ideas 1 queda reemplazado pero ya el mismo término intuición categorial ni siquiera es importante en Ideas 1 ni en el resto de la producción de Husser entonces la doctrina que iba a ser la más importante como se puede tener si queréis decirlo así una percepción adecuada pero de un objeto que es ideal en vez de ser temporal subjetivo etc eso justo que es el objetivo de todo el libro y que es la última parte bueno la sección central más bien no la última la central de la sexta investigación es que no podía salir bien es que era imposible y ahí hay unos esfuerzos teóricos furiosos terribles que sería el final de nuestro trabajo como traductores no tanto porque ya digo que las correcciones son mínimas hay un volumen entero de Husser con los intentos de corrección pero hombre si no se publicaron como tales ahí pasaría discretamente a lo mejor hay que leérselos pero vamos tampoco otros libros de Husser para reemplazar esa pieza que no se pudo hacer ¿no? y en cambio bueno pues las investigaciones primera segunda cuarta son muy interesantes pero tienen un poco menos de fuerza la primera es muy importante pero es muy críptica cuando uno no conoce ni la tercera ni la quinta ni el anejo final pues resulta terriblemente complicada los problemas pueden ir aparte por su lado pero yo puedo resumirlo ahora muy rápidamente y leemos hoy la introducción y vamos a ver si claro el texto alemán está a mano pero no lo tenéis a lo mejor materialmente mucho eso no lo podéis disponer de él bueno nos iremos fijando en la medida que sea posible pero vamos a ver el problema con el que se enfrenta esta introducción se podría quizá resumir de esta manera porque a veces digo las investigaciones es un libro sobre cómo cómo se vive la verdad y es eso ciertamente es eso lo que pasa es que es más complejo por el acceso que tiene Husser a esa cuestión generada Husser había escrito una filosofía de la aritmética en volumen 1 donde él piensa que hay también una base teórica que no le permite una base teórica que en definitiva es que no le permite hablar de intuición categorial ni en broma bueno entonces ya no se puede escribir el tomo segundo de la filosofía de la aritmética pero él no puede engañaros el hecho de que como se haya dicho que bueno es que claro Frege discute a Husser y entonces Frege sale ganando no el libro de Husser es superior a Frege en lo que hace a la fenomenología no en lo que hace a la teoría general pero si en lo que hace a la fenomenología Husser nunca retiró eso incluso lo repite en el prólogo a las investigaciones en el primer prólogo a todo el conjunto del libro que es de poca importancia y está traducido cierto no os lo he pasado entonces no lo puedo ¿tienes el texto alemán aquí? el texto alemán lo tengo en el ordenador no en el pendrive lo compartimos eso sí podría hacerse bueno espérate ¿cómo sería? de mi ordenador puedes pasarlo ahí pongo el pendrive aquí en este ordenado y lo voy a poner todo espérate para no perder hoy mucho tiempo por si acaso se nos echa todo encima y luego lo hacemos al final y luego ponemos eso en un no sé cómo se llama un drive o algo así sí también eso podría ser si ahora nos hace falta es que luego enseguida se nos hacen las ocho y media en un momento es que es una pena y no pero no os digo la la filosofía de la aritmética fracasa pero no en las descripciones fenomenológicas que son mucho mejores que las ningunas que hacía Frege con el material descriptivo con el que se enfrentaba es que no lo hace y además dice que ese material hay que prescindir que es justo lo que hizo Moore en su crítica del idealismo diez años después pero en cambio pero Husser estaba seguro de que ahí había dado con algunas cosas que estaban bien lo que pasa es que el conjunto de la teoría no funcionaba para determinados problemas de orden superior que son más bien los de la lógica pura segundo ensayo escribo las investigaciones lógicas o sea la correspondencia con Frege eso lo mostré en un libro del año 93 categorías intencionalidad y números Frege no es superior a Husser en las zonas de teoría del conocimiento básicas otra cosa es que Frege pues podía irse mucho más deprisa a digamos esta teoría de modelos de conjuntos lo que quiera que sea sin problemas y Husser no podía dar ese paso porque si tenía problemas gravísimos bueno en el momento de la redacción de las investigaciones lógicas lo que ha ocurrido es el reconocimiento de que hay un sector de la teoría de la ciencia hay un sector que no puede reducirse de ninguna manera a ningún tipo de contingencia sino que es de estricta y absoluta necesidad de una necesidad que está por encima de la creación divina del surgimiento bárbaro del mundo de todo absolutamente de todo las leyes sobre verdades no directamente las verdades eso sería pretencioso y habría que verlo despacio primera investigación tal sino las leyes sobre verdades las leyes sobre verdades tienen una consistencia veritativa ellas mismas que no permite de ninguna manera ni ni imaginar ni pensar ni nada que suponga su derogación supuesta en duda su superación entonces claro ese carácter de insuperablemente consistentes diamantinas más aún vamos que la teoría que la zona de ideas platónica eso es el descubrimiento potentísimo en realidad lo había tenido de siempre delante y es posible que ahí sí Frege Cantor Bull hayan hecho una labor de Zapan que al final es que es verdad es que hay eso y no puedo no reconocerlo pero claro entonces el problema es que el reconocimiento de esa esfera de necesidad por encima de todo algún ejemplo fácil que todos recordáis supone un gravísimo problema respecto de qué hacer con el conocimiento de eso el conocimiento de eso no se puede confundir con eso mismo con lo conocido el conocimiento en principio pero esto es tema más para los sábados que para ya los sábados ponemos en cuestión hasta la intencionalidad pero aquí no vamos a hablar en cuestión porque entonces nos hundimos desde el primer día pero que la idea es claro pero es que el conocimiento es es vida es vivencia es conciencia entonces aunque la conciencia no crea nada en el conocimiento pero tiene que tener un contacto absolutamente asombroso entre lo que es un momento contingente del tiempo a lo mejor ni siquiera en un sujeto porque esto del sujeto aquí está muy puesto en cuestión las investigaciones lógicas para no caer en el neocantismo bueno pero es que entonces tiene que haber un contacto increíble entre un momento contingente personal casual ya digo subjetivo no está muy claro y y lo que ni siquiera se puede llamar eterno sino que hay que llamarlo literalmente intemporal y eso como demonios explica que se puede hacer con eso porque tiene que haber una toma de contacto con ello que además esto es adelantar muchas cosas pero el año no dura nada o sea que y la vida tampoco estaba tan claro que vaya a durar mucho más que el año o sea que démonos prisas eso lo que supone es que claro cuando yo me represento lo ponía muchos ejemplos cuando era profesor de logica evidentemente pues siempre me acuerdo porque ya no me acuerdo cuál es ese teorema pero aquí está Dolores que se lo sabrá y quizá Juan Antonio el teorema de Loewenheim-Skoll tampoco Dolores hay que ver porque los Dolores están muy avanzados yo recuerdo que eso lo explicaba yo en algún momento de Lirio y tal de Manolo Barrino pero has olvidado completamente entonces claro si tú lo mencionas pues puedes hacer puedes hacer como las mismas los mismos tipos de mención de presentación si se quiere que haces con una cosa como el famoso ejemplo que luego reproduce Ortega claro Ortega lo españoliza del todo el monasterio del Escorial y ya justo no puede entrar que es un nombre que ya está todos habéis creído que hay un problema de Loewenheim-Skoll o bien una cierta aproximación como si tuvieran una foto un recuerdo una imagen está en la página 412 y empezaba con el signo ese de la raíz no sé cuál y tal algo así o bien la conciencia de la verdad del teorema la penetración no voy a vamos yo no voy a procurar traducir el término Einsicht como intelección que les gustaba mucho Morente y Gauss yo creo que no hace falta pero la penetración intelectual la si queréis la percepción pero no es una percepción de un objeto singular no es una percepción corriente es una percepción y entonces viene esto de emplear palabras que tienen una tradición muy fuerte y que no deberían emplearse así es decir percepción categorial que ancianos aristocélicos de todo el mundo de un mal estómago pero que dice este hombre pero bueno adelante percepción categorial percepción categorial bueno bien penetración intelectual lo que quiere ser pero las conciencia objeto y las tres distancias de este famoso ensayo del tomo segundo del espectador de Ortega que es pues una introducción para españoles de la sexta investigación lógica de Husserl y algunos de esos términos los vamos a leer ahora en la introducción pues es que hay tres formas de aproximación a la misma cosa una meramente simbólica un nombre otra la cosa misma por decirlo así esto de a las cosas mismas aparece solo aquí en la introducción cita esta en un miembro de frase así a la ligera pero luego parece que Husserl ha dicho que a las cosas mismas es lema de lemas pues está aquí en un momento y tal bueno lo uso otra vez un debate hay un libro entero ¿no? un debate de la historia con Ángel Solopozi discutiendo si está enterrado el método de la pronomología y el lema caray pues aquí aparece un miembro es un miembro de frase a mí me gusta mucho recordar que thinks themselves es un término de John Locke que reproduce Kant vamos a enseñar Locke el que lo inventa o sea que ya ha puesto y Locke aunque Whitehead lo aprecia mucho me parece un filósofo en cada página hay cuatro teorías contradictorias o sea es una cosa realmente de locura muy interesante muy bonito pero una locura completa bueno pues thinks in themselves thinks themselves es lo que dice Locke y bueno produce Kant y tal aquí es un miembrecito de frase pero bueno no se puede decir así o tengo la cosa misma el teorema o tengo un vago recuerdo que a lo mejor estudiando ahora mucho intentando reconstruirlo y tal me sale por ejemplo una vez no sé si vendrá ahora Diana que iba a venir pero bueno me demostró Diana me demostró que esa fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado es absolutamente racional bueno todo niño que la recibe por primera vez lo que recibe es una bofetada de irracionalidad que se queda en el sitio pero resulta que se puede deducir con toda perfección bueno pues yo ahora tengo el recuerdo de que se puede deducir con toda perfección pero no la sabría deducir vaya que dentro el nombre bueno pues esas tres distancias lo meramente simbólico sexta investigación significación latín vamos latina no se saben qué significación y las otras dos distancias se llaman intuición las dos pero una se llama imaginación y la otra se llama percepción así son los alemanes para que luego se presuman tanto de que tienen palabras para todo claramente no en algún momento que no las tengo esas tres distancias serán pues claro respecto de cualquiera de vosotros también claro y respecto de cualquier cosa pero también respecto de las propias leyes sobre verdades de las leyes no ya eternas sino directamente intemporales de la lógica pura o de la ontología formal que viene a ser lo mismo porque en realidad la lógica pura no tiene ya ninguna conexión con la cantidad que es uno de los debates que Husserl ya había tenido en la filosofía de la aritmética con gran éxito y que repite aquí yo no puedo Aristóteles hombre no la cantidad no es la no es la guía de lo que significa número no eso no puede ser bueno esas discusiones ya se habían tenido bueno pues entonces tenemos el problema de que claramente tiene que haber algo así como una percepción adecuada de lo individual y una percepción adecuada de lo ideal y entre lo estrictamente individual susceptible de percepción adecuada y lo ideal tendría yo que meter toda una serie de planos que están prácticamente ignorados en las investigaciones lógicas por ejemplo uno fundamental la alteridad la empatía la Einfügel famoso tema de Edith Stein por ejemplo y bueno y con eso que pasa porque de una persona bueno tener la persona misma se me escapa siempre que tengo de cualquier alteridad solo una imaginación hombre tampoco es eso yo puedo estar seguro pero de que mi mujer me quiere pero no porque se lo pregunte cada rato y desde luego no porque penetre en su confianza o sea que hay muchísimos otros planos en donde habría que aplicar esa doctrina y aquí las investigaciones pues hombre si yo digo esto es uno sobre cómo se vive la verdad bueno es un libro que entra en los dos problemas de la teoría de la verdad extremos por así decir con mucha fuerza en uno absolutamente que es la percepción adecuada de lo singular de lo individual y en el otro pues aparentemente con muchísimas fuerzas pero con una especie de desarme previo por falta quizá de conocimiento histórico de muchas otras que es la percepción categorial la percepción adecuada de lo que no es individual Scheller por ejemplo pues hizo de eso un reino y bueno y Ortega y mucha otra gente pero eso claro está aquí pedido con una ansiedad tremenda y es lo que hace la tensión y la imposibilidad de la sexta investigación bueno ese sería un poco el cuadro del asunto la segunda investigación es muy interesante muy bonita pero es solo para destruir el empirismo es decir para decir pues es que claro si habiendo la lógica pura no se puede ser empirista claro como veréis que él utiliza mucho el término abstracción para poder pasar de lo singular a su forma o a su categoría o en fin pues entonces teoría de la abstracción pues los errores de Locke de Berkeley y de Hume solo de Locke de Berkeley y de Hume un poco mil claro es una restricción a lo que él sabía bien formado por Brentano la cuarta es una investigación menos interesante aunque le haya gustado mucho a otra gente muy posterior y tal sobre la es como la gramática pura en fin algo que corresponde a la gramática de Port Royal y que luego ha correspondido un poco también a alguno de los intentos de la gramática generativa la competencia universal y otros temas de esos pues bueno están anticipados ahí pero no es y no está prácticamente nada modificada en la segunda edición eso no hay ese es el cuadro pero ya está una primera investigación sobre lo que es expresión y no sé qué hay de entrada sin la ontología y sin la fenomenología hombre es que no se puede bueno bien me conformaría yo con esa aproximación al asunto y ahora podríamos pasar ya a la lectura de la introducción bueno ya he escrito este libro sobre prolegómonos a la lógica pura y acabo de defender que es evidente caso muy muy típico además un caso muy típico que había tratado directamente Fichte y otra gente por ejemplo el principio de contradicción si lo utilizo sobre todo como una ley para verdades dos proposiciones contradictorias no pueden ser las dos ni verdaderas ni falsas bueno si lo utilizo de esa manera como es una ley sobre verdades se muestra muy bien que el principio de contradicción no podría ser nunca o sea siempre hemos preguntado esa terminología de Quine no es que esté más fortificado y más defendido que otras cosas es sencillamente que es que es completamente invulnerable que no se puede dudar de nada más que si la palabra no conserva su sentido y conserva su sentido si vale el principio de contradicción luego dudar del principio de contradicción es afirmarlo esa es una zona más central que hay en los prolegómenos aparentemente no es así decíamos mellasú es capaz de imaginar contradicción destruida en el mundo de los dinosaurios y el otro mundo posterior pero no eso no funciona de ninguna manera entonces no hace falta irse a Dios directamente pero quizás sí a una extraña ontología formal o lo que quiera que sea que prohíbe eso ahora es claro si éste me hubiera sabido mucha historia de la filosofía sabría que ese fue el primer problema que se planteó Fichte en serio para pensar en serio a Decay no se puede dudar del principio de contradicción pero no es tampoco la primera proposición de la filosofía primera también esa mosca por el rato dicen los académicos cuando yo les lanzo un discurso pues bueno pues ahí está el problema que ¿cómo hacer? otros han escrito Schultz por ejemplo es una filosofía primera directamente objetiva pura Whitehead lo ha intentado claramente bueno vamos a llamar nexo a una cosa que ni subjetiva ni objetiva ni bueno un poco en el sentido de esa especie de monismo neutro que ya no es pragmatismo pero tiene algo que ver con el pragmatismo majo en tal o cual bueno entonces eso pues es claro un punto el principio de contradicción no se puede suprimir más que autoafirmándose entonces no cabe de ninguna manera su superación es solo un ejemplo pero pasa con todas las leyes lógicas pasa lo mismo de hecho serán leyes lógicas si están en esta condición porque si pasan a ser ya aplicaciones a un dominio material entonces podrían valer para lo que luego llamo cus de ciertas ontologías regionales y no otras pero la ontología formal vale igual para todas las regiones es decir es una teoría verdadera para todo mundo posible tal como lo había concebido Leibniz en su momento aunque haciéndola depender de la inteligencia divina y en este caso no hay inteligencia divina no hay nada simplemente es auto bastante autosuficiente bueno entonces os digo eso es lo que se ha hecho en los problemámenos hay esto yo que sé o sea hay lo objetivo intemporal y de alguna manera está influyendo sobre nuestro conocimiento todo el tiempo porque aunque eso sea una ley entre verdades claro si yo luego esto lo concreto y digo a ver dos verdades Ricardo Parellada va a volver a ser vicevecano Ricardo no va a ser vicevecano pues no puede ser verdad a la vez da igual eso afecta a Ricardo Parellada que es imposible que sea y no sea al mismo tiempo pero eso ya es una digamos una especie vamos se muestra claro que el principio rige entre verdades pero rige también para el mundo de lo singular aunque haya los problemas enaclitanos que uno quiera pero de todas maneras para entrar una vez en el río cambiando uno tiene que ser uno mismo por lo menos un instante no puede cambiar bueno y por tanto todo nuestro conocimiento está a la luz de la lógica pura aunque no tengamos ni idea de que es así no estemos reflexionando en ella o haya habido un montón de grandes filósofos encima para más Inri mi maestro genial Brentano que no admiten que haya lógica pura a pesar de que en un tiempo sí pero luego no eso es un tema que siempre está abierto ya tenemos una traducción buena de las tecnologías desde el punto de vista empírico pero bueno no es el único texto de Brentano y a Brentano habría también quizá que comprobarlo mejor como por ejemplo con Grundlegend Aufbauetik y otros textos así que son muy importantes para la tradición de Scheller para bueno si entonces resulta que todo eso impregna nuestro conocimiento y estamos utilizándolo ya de alguna manera pues hay aún más que explicar cómo digamos se vive en ese ambiente es decir que sin que Husser tenga una conciencia nada clara de eso pues es el viejo problema platónico de que hombre yo no sé si estos dos libros son iguales y a suficiente distancia pero no lo sé porque sé perfectamente lo que es lo igual lo igual no va a ser desigual a sí mismo o sea ese tipo de cosas claro rigen furiosamente nuestro conocimiento entonces hacen absolutamente necesario que sepamos claro que sepamos pero es que Husser no introduce en este libro ninguna doctrina aunque vamos a ver si introduce una en concreto que yo creo que es la parte más extraordinaria y realmente imposible de su libro lo vamos a conocer ahora espero que sí porque me voy alargando pero vamos a conocerlo con una bonita palabra Einbetung incrustación esto las metáforas siempre vienen de miedo para esto incrustación eso lo vieron perfectamente Gaos y Morente incrustación cuando yo vivo lo intemporal pero vivido en el tiempo tengo que hablar de alguna manera de una teoría de la participación mecexis mimesis lo que demonios quiera que sea pero no puedo no pensar en eso sé tan poca historia de la filosofía que no he leído a Platón señores eso es grave le pasa a Wittgenstein le pasa a Husser hombre pues hubiera leído a Platón quizá al fin el teteto hubiera sido interesante no entonces ahí aquí claro pues y cómo se hace eso cómo resulta que lo intemporal está impregnando la vida intencional la vida del ser humano continuamente de manera que es como una especie de gafas sino eso cómo se puede realmente dilucidar cómo se puede hacer una fenomenología de eso cómo se puede bueno quizá ya con eso más o menos veis cómo se vive la verdad pues mire yo sé cómo se vive la verdad cuando es captación adecuada de lo absolutamente singular en ciertos casos y lo sé para el extremo contrario no sé explicarlo pero sé que también se vive la verdad como lo intemporal como lo absolutamente fáctico y lo absolutamente intemporal el problema evidente que los problemas tratan la primera investigación la trata muy bien es que en el momento en que yo diga una verdad sobre lo singular ya he dicho un objeto intemporal de pronto ha brotado un objeto intemporal esta tarde a tal hora entró Carla en este despacho ni Dios puede hacer que eso no haya sido así hombre si solo es un instante no el instante ya no puede ser percepción objeto de percepción adecuada por parte de nadie pero en cambio la verdad en cuestión es verdad para quien pueda conocerla como tal de manera absolutamente intangible absolutamente intemporal o sea que lo fugaz mismo tiene una forma de ser expresado que lo convierte de alguna manera en intemporal ¿qué significa eso? poco en la contribución que hice al extraordinario texto que ha sacado Agustín en Comares la guía Husser señalo todas estas dificultades que son muchas más y no quiero aburriros con ellas pero que es claro decir bueno es que entonces caramba aquí que problemas hay pues todos los que queráis porque un hecho y que permite que pueda haber una verdad intemporal sobre un hecho las verdades fácticas las matters of fact no son matters of fact a su vez son eternidades son intemporalidades entonces ¿cómo es eso? o sea ¿cómo un hecho es recogido en una verdad intemporal? ¿qué se pierde del hecho? ¿qué se gana? ¿qué tal? ¿y qué clase de adecuación hay en el conocimiento del hecho como tal y en el conocimiento de la verdad sobre el hecho? hay una enorme cantidad de paradojas que surgen ahí por una manera volcánica y realmente intentar afrontarlas todas es lo que sí permite que uno diga no, este libro va sobre cómo se vive la verdad y claro si queréis decirlo así dramáticamente pues fracasa que me da gusto pero por otra parte claro hay cosas descritas maravillosamente bien ese es el problema ¿qué tiene que ver un hecho con la capacidad de ser percibido adecuadamente? con la capacidad de suministrar una verdad intemporal con la capacidad de que esa verdad intemporal entre en una red de verdades intemporales con la empezáis vais por ahí y podéis evidentemente eso sí bueno es un libro en el que uno puede aprender toda la filosofía precisamente porque no está en él entonces claro cuando uno se vuelve loco con él pues de repente empieza a comprender a Platón a Descartes a la fuerza porque es que el libro sugiere una inmensa cantidad de cosas que muchas no se atreve a afrontarlas los que lo habéis estudiado ¿os recordáis esos momentos geniales en que el pobre Husser la suena convencida disimula y dice bueno esto es conceptualismo bien entendido no es nominalismo no es realismo no es conceptualismo bien entendido ya claro pero definelo o sea ya sabéis que yo creo que el texto en realidad se acerca mucho a una de las posiciones de Locke pero eso habrá que probarlo sobre la marcha pero de esa manera escapa muchas veces no quiero entrar en esto porque esto me lleva a las paradojas del retorno infinito del yo sobre sí mismo que tal y cual no quiero ya pero es imposible bien otra cosa también se puede yo creo que lo sugeríais un descanso de cinco minutos en el momento no es costumbre en mis seminarios pero de verdad se comprende que podáis estar en casa bueno antes de entrar en la introducción el cuadro que has presentado de las investigadoras con este orden de temas de lectura vale básicamente para la primera edición o para las dos vale para la primera vale para la primera bueno es que a partir a partir de cuatro o cinco años después de haber escrito este libro yo no he querido emplear ese término había mucho realismo reísmo lo que haya que decir va siendo reemplazado por una nueva forma de filosofía trascendental pues claro ya no se puede propiamente aunque las descripciones puedan ser casi las mismas por eso Husser ahí sí tiene toda la razón en la segunda edición en este libro irrumpió la fenomenología pero es una irrupción que se hace con un concepto que no es el que la fenomenología tenía de sí misma cinco años después sino digamos ya en 1913 a partir de ese momento y fundamental yo creo que fundamentalmente pero eso Agustín sabe muchísimo más yo no me atrevo aquí a sugerirlo yo creo que es la reflexión sobre la condición del tiempo subjetivo lo que fundamentalmente le hace le hace a Husser una especie de nuevo filósofo trascendental de muy diferente cuño pero de nuevo así es decir que yo creo pero eso es una discusión muy abierta que algunos sábados de estos hemos tenido que claro si el tiempo en vez de atravesarme Bergsonianamente resulta que tiene su origen en mi propia conciencia de alguna manera aunque eso esté en una extra coordinación con como el tiempo tiene su origen en la conciencia de cada uno de vosotros una especie de armonía preestablecida muy extraña entonces las cosas se ponen diferentes porque ya el tiempo no es dicho suena muy grosera ahora mismo el tiempo ya no es la forma de la contingencia de los hechos no pertenece a los hechos mismos no pertenece al mundo mismo originalmente pertenece a la conciencia o es brota en la conciencia entonces esa consideración ya no objetivista del tiempo es yo creo fundamental y esa es una discusión que me parece que es central también porque es Bersón o Blondel o tal mantienen justo eso como discusión capital no hace falta considerar el tiempo como lo hace Husser pero no eso no quiere decir que te impuse solo lo que dice el físico no el tiempo como dato inmanente no necesariamente no necesariamente es esta especie de archiimpresión con un halo de retención y protección que ocurre en la conciencia pre egoica pero de cada uno de nosotros yo creo que eso es el centro y aquí veremos como se trata la conciencia del tiempo en un texto que está eliminado y cambiado en la quinta investigación al principio que os dejará de un aire porque en este texto el propio tiempo tiene que caer dentro de la ontología formal y la conciencia del tiempo tiene que caer dentro de la ontología formal no puede ser previa no hay una filosofía trascendental previa a la a la ontología formal ese ya es el programa de Fichte es hasta en cierto modo el de Descartes pero luego el de Fichte lo era entonces yo creo que eso es capital y ahí yo tengo la impresión cada vez más de que Husserl se apresura con sus descripciones y da por eso lugar a la reacción completamente a la inversa que es ser y tiempo pero excesivamente a la inversa me parece que no está justificado una desubjetivación radical de manera que el mundo en un concepto no físico de mundo sea el auténtico a priori y no haya más a mí me parece que eso es un paso que para salvar una cosa cae en un opuesto gravemente dramático pero naturalmente eso tiene que ver con y entonces que es por una central de la teoría de la verdad que es un sujeto humano esta mañana que también discutíamos entonces cuál es su capacidad por ejemplo de creatividad en la acción y tal porque si se encuentra ya en un marco que no pueda modificar de ninguna manera no es que ese marco es sólo el que corresponde a la lógica pura pero no es el marco que corresponde a otros órdenes de cosas cuáles y ahí yo creo de nuevo que pero bueno esto es anticipar muchas cosas es hablar muy tipo sábados no tipo esto yo ya sí creo que es anticipar algunas cosas por ejemplo como las que Jasper se ha hecho y que yo intento hacer pequeña filosofía mía es que lo misterioso y lo enigmático no se dejan tratar de la misma manera que no puedes tratar de enigmas y de misterios exactamente igual que de objetos o de problemas que tienen una solución técnica no entonces yo me sigo aferrando a eso que normalmente tenemos problemas de fundamentación que como diría Husser si viviera la edad de Matus Adén a lo mejor escribiría sobre eso con Sansaterra pero creo que la distinción entre problemas enigmas y misterios es absolutamente fundamental una tríada que se corresponde un poco a la tríada en que organiza Jaspers su filosofía una cosa es la orientación en el mundo otra cosa es la iluminación de la existencia y otra cosa es la metafísica la trascendencia como quiera que sea claro tú no puedes tratar de la trascendencia eso es un anti-whitehead que no cabe más no puedes tratar de la trascendencia como tratas del mundo ni como tratas y esto lo dice un psicopatólogo es decir no lo dice nadie ni como tratas de la existencia subjetiva entonces eso en cierto modo corta la filosofía trascendental si me permito hablar ya de manera mistérica corta la filosofía trascendental porque no convierte a la existencia humana en el centro pero tampoco convierte al mundo en el centro entonces por eso creo que Jaspers tiene muchísima importancia no cualquier cosa ese primer Jaspers porque es verdad que luego se ven los grandes filósofos no sé qué no sé qué lo que decía pero no encuentro más que lugares comunes ahí y tal esto es una pena es un poco si pasa esa mezcolanza de Nietzsche con Kierke no tiene gracia pero en cambio la filosofía sí tiene gracia distinguiendo tres terrenos que no son exactamente esto que yo llamo problemas enigmas y misterios pero se parecen mucho realmente y eso hombre que lo haga un científico tiene un valor extraordinario aquí Husserl está muy lejos de todo eso todavía lo que pasa es que él mismo se fue abriendo cada vez con más realmente en eso tenía una capacidad de aprendizaje o de de seguir la indicación de las cosas extraordinaria porque lo mejor de sus libros es que te das cuenta de que lo que está diciendo es exactamente lo que está viendo y si está metiendo la pata la está metiendo pero tú no tienes aquí no hay no hay nada oculto digamos mucho más tienes la primera edición delante donde no hay frases extrañas mezcolanzas saltos no 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 es una teoría perfectamente consistente que tú puedes aunque pues es de una ingenuidad que tira para atrás bueno hay una complejidad extraordinaria exactamente claro tienes ese es el valor ese es el gran valor que tienen estas cosas también creo que lo hemos discutido estos días si no pasas por este tipo de como de hiperobjetivación no te das cuenta de su imposibilidad no puedes trascender de ello sino que tienes que haber tenido una experiencia fortísima tipo Whitehead tipo lo que sea o tipo lógica pura o ontología formal de lo que significaría eso y luego de repente que te veas llevado al otro extremo ah caramba pero si el tiempo subjetivo no es el tiempo del tiempo y no tiene por qué ser el tiempo intersubjetivo y no tiene por y que entonces decidas una cosa como la conciencia la conciencia del tiempo la fenomenología de la conciencia del tiempo no está sometida a nada que tenga que ver con la ontología formal lo que pasa es que ahora voy a expresar en términos que sean comprensibles la tengo que expresarla en términos que se dejen abrazar por la ontología formal pero no está no se puede explicar como un capítulo de ontología formal y aquí este libro lo intenta pero lo intenta en media frase y luego la cambia en la segunda y en la media frase te da una luz tremenda sobre lo que realmente él pensaba y sobre que realmente él decía madre de vida será verdad esto o no porque a ver cómo se maneja eso pero está hay zonas muy importantes al principio de la primera investigación en la versión original y en la quinta investigación sobre eso y claro entonces la metodología descriptiva pura no se somete a la ontología formal la funda es distinta pero claro ese es un paso que había hecho ya Descartes no se puede dudar del principio de contradicción y sin embargo se duda porque se duda de una manera que no es la que el lógico puro diría él no se puede poner en duda pero él no es el conocimiento del principio de contradicción entonces el conocimiento del principio de contradicción no se puede manejar exactamente igual que el principio de contradicción si no hay conocimiento del principio de contradicción pues eso literalmente apaga y vámonos ¿no? bueno ¿y qué es esa luz que ilumina el principio de contradicción? ¿está sometida al principio de contradicción? sí pero es de naturaleza diferente yo creo que eso hará que nunca se pueda eliminar la subjetividad de un todo de ninguna manera eso es completamente inviable y por eso una de las doctrinas más potentes aunque sea un poco loca en algunos momentos es la de misión entre las contemporáneas es sostener eso ese punto de como de luz bueno ya pone muchísimas expresiones que son de fichte ese punto de luz es irreductible y ese punto de luz es la condición de posibilidad es la esencia de la manifestación empleando esencia como condición de la posibilidad más a la manera de un gero y lo tal que de un platón y por tanto esa especie de auto afección tal vez esto ya es misiones pero se ve muy bien el problema en estos términos porque es un esfuerzo por decir no, no si es que la lógica pura no puede ser la filosofía primera pero ¿por qué no? porque nos pasamos entonces a que a una especie de relativismo completo no y claro es un equilibrio dificilísimo yo creo que después de darle tantas vueltas tanto tiempo pues sigue uno prendido en la dificultad de ello pero vamos muchas veces he propuesto a muchos profesores de filosofía en vuestras clases empezar por bueno lo he llamado de muchas maneras el enigma el misterio el problema del conocimiento simplemente se ha empezado aquí también algunos cursos yo creo que ya ninguno de vosotros pero Pilar sí ese curso en que empieza uno diciendo vamos a ver Locke es lo más verosímil de todo es absolutamente imposible pero es enormemente verosímil hombre esto es interesante claro y por qué es tan imposible mira es un disparate con otro pero empieza de la manera más normal del mundo más y que eso yo creo que un chico de 16 años bueno lo convierte en filósofo aunque no quiera no hay manera lo convierte en un filósofo un poco investigaciones lógicas primera edición ya tendrá que variar pero claro es que ¿cómo te vas a quedar? y eso sí lo he hecho varias veces en cursos aquí fuera de aquí bueno vamos a empezar por aquí uno nace en un mundo ya enteramente hecho entonces empiezan a tirarle bombas las ideas simples estas que te entran como bombas que tú no puedes evitar ni transformar el libro segundo de Locke los disparates más extraordinarios que se han escrito nunca pero claro es absolutamente fácil o sea es como una comparación de algún literato que se pone a escribir de eso de cualquier manera Kundera yo que sé Borges mismo vamos a hablar del conocimiento allá vamos pero ¿dónde vas? eso es una eficacia enorme para un niño un poco despierto como conocer esto que hemos estado hablando antes es una eficacia increíble probablemente no se puede hacer solo filosofía así porque el gran problema de este libro es que bueno uno de los grandes problemas es que no trata ni bueno trata dos o tres veces de refilón y mal la crítica de la razón práctica y eso es tremendo vas a hacer filosofía primera exigiendo es un juego extraño exigiendo una enorme responsabilidad por la verdad y sin interesarte por lo que significa responsabilidad hombre es un juego extraño eso no puedes hacer a veces yo eso lo he dicho en algunos seminarios de estos años pasados yo creo que Husser vivía en una universidad que él imaginaba o sea veía que los colegas eran más malos que la quina pero él pensaba que la universidad era un sitio ideal donde ya se está en esa exigencia absoluta o este colega no y el otro no pero la universidad sí y que entonces ya está o sea es que eso no necesitamos fundarlo la sociedad ya tiene un órgano como en la edad media que no puede entrar ni el rey a la universidad ni la policía ni el ejército ni nada y entonces vivía de esa pero hombre no me pidas como no vas a fundamentar mediante una teoría del bien a la vez que haces la teoría de la verdad la propia teoría de la verdad las dos se requieren pero si te quedas sin ella es que no puedes ¿por qué tienes que pensar así? en eso yo creo que bueno muchas veces lo he dicho que Levinas da muchísimo más en el clavo porque esto es un poco esto ya aquí está pensando como diría Levinas por vergüenza no solo por curiosidad por lo que estás diciendo hay que tener muchísimo cuidado es que el empirismo radical tal eso lleva a un historicismo desalmado sin utopía sin reconstrucción sin nada de nada eso no se puede vivir es un disparate enorme eso lo dice luego en la crisis de las naciones europeas ¿no? los hombres que solo creen que hay hechos pues es que ya no son ni seres humanos o sea es una cosa completamente no tienen guía no pueden decir critico esto no critico esto esta tarde pero mañana a lo mejor me gusta muchísimo ya no eso no puede ser Scheller otra vez pues es que claro así no se puede Blondel pero en fin Husser aquí no y como la alteridad además no hay manera la alteridad siempre es dudosa no digas eso no digas eso porque la alteridad será todo lo difícil que tú quieras pero no digas eso que lo vamos a ver enseguida ¿no? para dudosa pero presentísima si es que no la sé manejar que no es un problema ya sé que no es un problema pero a ver ¿qué? no la alteridad voy a meterla en la ontología formal o sea discutía yo aquí precisamente porque sea el despacho de un Leopoldo Palacios claro la alteridad pues es un un trascendental de la lógica clásica aliquid alius quid alius quod alius quid alius quis ya pero sí que todo lo que es no es que todo lo que es es otro que muy bien sí sí pero ¿cómo se maneja eso? lógica pura y sobre todo eso que reflejo tiene en la teoría de la acción pero aquí está Ricardo que ha escrito ahora sobre eso y tú que te interesas mucho por ello bueno y todos todos los que estás aquí presentes sin una teoría de la razón práctica a la vez no hay modo me llevan el miércoles a hablar de un sitio y digo novedades filosóficas del cristianismo digo ninguna bueno una separar la crítica de la razón pura de la crítica de la razón práctica tanto porque eso es útil para empezar claro porque luego ya veremos pero que en el fondo lo bueno es justamente que no hay ninguna el medievalista me está mirando ya con mala cara pero bueno que no es claro que haya ninguna novedad pero en cambio sí en el no querer transformar todo en una teoría ontológica general eso no pasa al principio eso no es ni siquiera San Agustín aunque se le ame tiernamente no pero así pasa en Kant y en la posteridad de Kant no te hemos visto nadie solo te hemos oído pero no he visto es la puntualidad por exageración nos tienes que permitir meternos contigo bueno pues eso realmente si hubiera que decir que aportación el no hacer una filosofía toda ella un objetivismo cerrado es decir la prohibición del estoicismo la prohibición pero primero cayendo en todo ello bueno eso es otro asunto pero me parece fundamental la falta aquí de una teoría del bien una teoría de la práctica de la acción de la alteridad pues es un gravísimo problema como puedes construir la filosofía primera sin eso pero en fin bueno más o menos hemos justificado de qué manera es una cómo se vive la verdad dentro de los extremos los líos y tal bueno en ese sentido una gran parte de esta introducción nos va a parecer un rollo patatero que se puede saltar rápidamente porque ahora al leerla dice hombre después de nos queda media hora pero se podría ir se podría ir a lo mejor claro atreviéndome a ir solamente a algunas a algunas cosas así muy muy directas por ejemplo claro no lo sea si evitamos no tenemos el texto alemán y yo evito ahora toda la luego lo leéis por favor todos los que sigáis interesados le dais a Miguel la pero y es que por ejemplo empieza a hablarse de repente en el primer parágrafo de pronto se dice la fenomenología pura la fenomenología pura no es en absoluto la de 1913 en adelante se le parece pero no es eso la fenomenología pura no la ha definido representa un terreno de investigaciones neutras en el que tienen sus raíces diversas ciencias claro pero raíz en que sentido porque esa frase la puedes leer como si fuera filosofía trascendental como tal pero que quiere decir fenomenología pura y que quiere decir tener sus raíces sirve por una parte de preparación para la psicología como ciencia empírica y ahora viene la manifestación de hasta que punto esto es brentano y no otra cosa aunque todavía en este fragmento no está tan claro hay que leer más adelante que hace la fenomenología analiza y describe que no hace y si hace la psicología como ciencia empírica no explica analiza y describe pero no explica beschreibung analise pero no erklärung explicación analiza y describe en especial como fenomenología del pensar y el conocer evidentemente podría también ser lo del querer del tal y se menciona pero no se ha hecho las vivencias de presentación juicio conocimiento las cuales han de encontrar en la psicología su explicación genética su investigación según nexos empírico nomológicos es decir sobre todo la psicología que es la ciencia explicativa de la subjetividad no puede funcionar sin la fenomenología pura porque sus conceptos es mucho más fácil equivocarlos con conceptos tomados de lo que no es la subjetividad y entonces en vez de estar explicando es nomológicamente la empírico nomológicamente como habría que explicar la subjetividad pues igual la has confundido con un pedazo de mundo con un pedazo de lo que sea lo estás explicando como un pedazo de naturaleza y eso es lo que puede que no sea verdad en ese sentido la descripción fenomenológica no cuenta con las explicaciones de la psicología pero tampoco cuenta y esa es claro la virtud por la cual luego la fenomenología pudo dar tanto de sí tampoco cuenta con que ella es ya una ciencia de la naturaleza no la ontología formal está por encima de todo y la fenomenología pura describe sin teoría sin explicación describe lo que se da como se da y ya está como se dirá procurando que no haya más mención que donación describe sobre qué te basas no mira qué subjetividad naturaleza divinidad lo que quiera que sea pues tiene que tener datos descriptivos básicos esto que antes ya testíamos como el dato en la percepción no en la imaginación no en la significación entonces es que no es exactamente una teoría es simplemente una descripción y una descripción pues la puede hacer igual de bien hombre la hará muy bien uno que se dedique todo el tiempo a ella pero la puede hacer perfectamente un poeta o quizás sugerirlo a un pintor aunque no tenga palabras para ella uno porque es puramente descripción sin teoría a la base y entonces después lo leeréis ¿no? pero ¿por qué la llamas fenomenología? porque hay una cosa muy clara en Brentano que es psicología descriptiva psicología genética la psicología descriptiva prepara la psicología genética que es la verdadera psicología pero la psicología descriptiva bueno la llamo psicología porque al tomar puramente como son los datos de la conciencia de la vivencia de la vida subjetiva pues entonces no los confunde ni con los números ni con la historia ni con tal ni con cual ni con cual ni con tal y simplemente te ofrece un material para las explicaciones eso es muy típico lo habéis visto mil veces yo ahora lo he repetido muchísimas veces con la facultad de psicología de comillas donde luego no permitían que los chicos hicieran investigaciones fenomenológicas porque todo tenía que ser estadísticas y no sé qué vale vale pero vas a estudiar no sé qué emoción hombre primero tendrás que haberla descrito un poco o sea que sea mínimamente por cierto el libro de Steinbach sobre emociones y tal no funciona mucho pero en fin el nuevo libro este que le han traducido de Herder no es ninguna maravilla creo yo pero bueno a ver si hacéis una buena recensión en el C5 que tenéis tiempo es el lanzamiento de la historia de la tecnología ya ya por eso por eso que el lanzamiento es Joan Guardiola y este que Pons ha traducido eso bueno a mí yo leí apuradamente el libro la verdad es que aburre solemnemente y dices hombre pues yo creo que esto muy perfecto no es pero bueno son intentos podría haber tenido mucho más en cuenta muchas descripciones que ya se han hecho pero bueno bien da igual la verdadera psicología es la genética la que explica y explica según leyes causales y entonces tenéis claro un atisbo de lo que realmente era la tercera investigación lógica la ontológica es que las leyes causales pertenecen a la estructura misma de la realidad las conexiones causales o sea el principio de causalidad se puede exponer de manera puramente puramente formal de algún modo pertenece de alguna manera a la ontología formal o está muy cerca porque se puede aplicar igual a la naturaleza que a la subjetividad igual a Dios que al mundo igual a es que esta mañana lo estaba citando eso realmente bueno esa es la verdadera psicología y entonces ¿por qué no la llamas psicología descriptiva como Brentano a lo que estás haciendo? porque es lo que estás haciendo y él lo dice porque la psicología nomológica no me interesa a mí lo que me interesa es la lógica pura entonces yo solo quiero análisis puros de cómo se vive pues lo infinitamente objetivo de cómo se vive y para eso tengo que poner análisis de cómo se vive todo lo contrario de lo que el lógico puro de aquello por lo que se interesa el lógico puro que es pues simplemente las vivencias en el momento en que están pasando etcétera etcétera no quiero llamarla que prácticamente lo dice a continuidad lo dice varias veces aquí analiza esas vivencias luego encuentran en la psicología su explicación genética su investigación eso es lo que realmente es fuerte pero claro al describirlas también está claro está diciendo qué es pensar qué es conocer qué es presentación qué es juicio en sus diversas especies por tanto está abriendo y empiezan las comillas típico recurso de Husser que voy a decir ahora pues las fuentes de las que emanan hombre en fin menos comillas pero metáforas en este momento pero bueno qué le vamos a hacer las fuentes de las que emanan los conceptos fundamentales y las leyes ideales de la lógica pura los conceptos fundamentales claro también el lógico puro tiene que asegurar en ejemplos como esto que he puesto antes del principio de contradicción que es que no se puede dudar del principio de contradicción que es una vivencia que no se puede dudar del principio de contradicción no sólo una tesis sino una vivencia vale los conceptos fundamentales deben ser perseguidos hasta estas fuentes a fin de proporcionarles ¿alguien protesta en el chat? no a fin de proporcionarles las comillas claridad y distinción si manual de que no entremos si eso es claridad y distinción que son precisas para la comprensión en teoría del conocimiento de la lógica pura claro la teoría del conocimiento estás diciendo tiene una fase puramente descriptiva y otra anomológica que en realidad es la psicología lo que pasa es que bueno vamos a dejar eso aparte la fundamentación en teoría del conocimiento o sea en fenomenología lo que a él le interesa no dice la teoría del conocimiento es la fenomenología no sino sólo la fenomenología es una parte fundamental sin la cual la teoría del conocimiento no puede funcionar la fundamentación en teoría del conocimiento de la lógica pura abarca investigaciones de gran dificultad de incomparable importancia etcétera etcétera pero luego lo dice lo esencial yo no quiero llamar la psicología porque no quiero preparar la psicología genética eso me puede interesar en otro momento o que le interese a otro es decir yo podría haberle llamado a esto psicognosia como lo hace Brentano psicología descriptiva o psicognosia lo que pasa es que después explica que Brentano se ha equivocado en cuestiones decisivas sobre la percepción adecuada y que entonces pues quizá por eso tomar demasiado la terminología de Brentano tampoco eso está en el apéndice final no en la introducción por eso tenemos que lo es más rápido está igual en la quinta investigación pero mucho más liado ¿qué dice que no es la ciudad y no simplemente es la terminología aquí? eso es una un énfasis un énfasis porque es simplemente eso que no cuenta con que ese tipo de descripciones esto puede naturalmente ser muy puesto en duda no cuenta antes con ninguna doctrina ni siquiera con una ontología formal sino que es como pues eso un poeta un niño pues este niño está viviendo el amor no pues entonces está conociendo una teoría no está conociendo ninguna teoría sobre el amor o sea que si tiene ni idea de ninguna teoría pues que describa a alguien le pasa no puede porque tiene que usar conceptos bueno pues la fenomenología pura si requiere una especie de abstención tal pero esa abstención no es la epoge simplemente hombre no metas términos teóricos aquí por todos lados pero solo eso es un puro yo creo o sea que se puede entender la fenomenología la fenomenología sin más no es que el interés no es que el interés no se ve en una psique no te interesa tanto la vida de la psique como el fenomenología tanto que no no tanto yo creo sí pero no tanto porque la cosa es yo acabo de darme cuenta de que siendo un puro miembro de la escuela de Brentano yo no me quería apartar de eso quien tiene razón en asuntos de lógica no es Brentano entonces estoy mucho más interesado en mostrar dentro mismo de esta escuela que hay una lógica pura y que su preparación si requiere descripciones de psicognosia como las que el psicólogo Brentano hizo otras muchas más porque el Jusser lo conoció en una determinada época pero ahora tenemos no se ha publicado demasiado muy interesante después de Brentano pero hay una descriptiva de psicología que está bastante bien y que son lecciones posteriores a las que o dio Jusser y mucho más complicadas que las que o dio Jusser es que si le doy en la otra dirección sale por aquí un hijo mío en Norteamérica no tiene nada pues ni manera pero es que pulsando para abajo tampoco entonces míralo eso sí eso es más eso sí ciertamente es lo que pasará pero en Boston ahora no bueno pues por eso yo creo que es por eso se trata de decir es que hay esto y la escuela de Brentano no lo tiene en cuenta y esto es un fenómeno que está del marco de esa escuela y además hay errores en psicología descriptiva en Brentano entonces es que empleo el mismo término para decir porque aquí no es tan atrevido pero en la apéndice dice clarísimamente y en la quinta investigación Brentano se equivoca en esto en esto y en esto fundamentalmente un problema maravilloso para la semana que viene que será las sensaciones Brentano se equivoca totalmente en la descripción del sentido mantuvo siempre como sabes tú perfectamente un interés muy grande por la psicología porque le parecía que era terriblemente errónea al no tener una fundamentación fenomenológica entonces tenía una fijación con la psicología fenomenológica la psicología corregida fenomenológica casi una fijación para la enciclopedia británica para no sé qué venga y dale y dale y dale a los psicólogos y esto es un desastre porque claro no lo dice así pero es claramente una manía de que la psicología no puede funcionar como funciona porque no tiene una reflexión descriptiva por ningún lado y es un peligro y eso ya digo que cuando se ve un poco más cercano como ya es una universidad pequeña ves el funcionamiento de la escuela de psicología pues es muy cierto es que allí te llaman los profesores de psicología para discutir temas de fenomenología pero que no la escritura es psicología descriptiva sí es lo mismo exactamente que quizá es la psicología que tiene algo que aportar en la teoría del conocimiento eso tiene que ser descriptivo eso si lo que quiero decir es que no lo sé de hecho el que no lo llame psicología sino que lo llame fenomenología pero en algunos puntos que lo llame psicología alguna vez pero vamos que aquí dice después que no lo quiere llamar psicología precisamente por eso para no ponerse en esa conexión yo he añadido que me parece que además al creer que en Brentano hay errores básicos en psicología descriptiva dos al menos uno que se refiere a la auto percepción como se dice luego en el apéndice y otro que se refiere a la teoría de la sensación pues que entonces también claro es que hay que corregir también la psicología descriptiva de Brentano y eso es tan claro que se lo propone clarísimo pero bueno lo dice mucho más claramente en el anejo final que en la propia quinta investigación y puede ser un motivo añadido para este extraño término que eso sí no es Hegel es Herbert o sea una zona no idealista de la filosofía alemana de un siglo antes la que inspira más eso no es la genomenología de Hegel es más bien cosas de tipo más laidiciano y tal que se habían Herbert Lodze Lodze había sido un maestro fundamental del propio Brentano dentro de y entonces yo creo que es mucho más eso eso por ejemplo es bonito ver que como Ortega en la biblioteca de la Fundación Ortega por ejemplo los libros de Lodze los reprodujo también Mayner a la vista de esta recuperación de esas cosas y Ortega los tiene marcados y tal el microcosmos y el no sé qué en fin es más esa dirección porque es un término extraño que bueno pues sí será alguna vez en la filosofía alemana pero no mucho veremos el bonito lío bueno aparte lo deshace aquí Agustín en su libro que han puesto unas alabanzas tremendas antes de que llegaras luego una vez que has llegado ya no las ha repetido pero vamos a les ha retirado incluso pero claro aquí es lo mismo una cosa es Ershining otra es Fenomen por ejemplo bueno vamos a ver el aparecer y el fenómeno hay que inventar algo porque otra vez ahí hay un lío no es tan importante esa distinción pero claro ambigüedades hay muchas entonces es otro problema que se va a añadir hay una intervención una intervención de Francisco Pardo a ver si me la lees porque yo no leo al final de ese parágrafo uno equipara teoría del conocimiento y fenomenología pura que también sería equiparable a psicología descriptiva pero tomando distancia ¿es eso correcto? no porque la teoría del conocimiento tiene que explicar no puede ser solo descripciones si es teoría es Erklerung eso está muy claro ¿eh? ¿y esta idea influye en que tome como punto de partida la gramática el ropaje gramatical? no no enteramente eso sí que es una zona que ya he saltado y no puedo saltar y que justifica un poco que se empiece por esa primera investigación tan complicada claro pero bueno los objetos más típicamente ideales están en los libros el matemático cuando por fin escribe una ecuación está dándole una especie de cuerpo al objeto ideal entonces claro leer es sumirse en el mundo de la idealidad entonces hay que empezar estas cosas que luego de Ridad se ponen un poco así nervioso en fin algunas le gustan mucho y otras nada hay que bueno pues vamos a empezar por a ver cuando una persona habla o cuando una persona lee o cuando una persona escribe entonces bueno pues en vez de los actos de habla que se llaman ausdrücken expresiones y lo que se va a hacer es decir bueno voy a partir porque vas a partir de un punto de vista muy complejo en vez de partir de cómo se vive lo ideal voy a partir de cómo se lo vive en la complejidad de un acto de habla bueno hace falta por entonces claro la complejidad de un acto de habla es mucho mayor porque en el acto de habla comunicas notificas das señal de en fin un montón de cosas que has dedicado tú mismo a tu trabajo y luego pues levinas las usa mucho y otra gente hablas pero si lo más importante que dices es cómo estás moviendo las manos y eso no es un acto de dar sentido al movimiento de las manos entonces tienes ahí un lío porque tienes que describir lo que significa oír un signo darle sentido ver si conoces aquello a lo que se está refiriendo el signo a través del sentido entonces claro te pones en un punto de vista terriblemente complicado y no hace falta o sea hay que partir de cosas más sencillas y eso es lo característico de la primera investigación aquí hay alguna de estas dice vamos a ver porque por aquí está ese término maravilloso de la incrustación y si luego vemos que no lo hemos leído con suficiente detalle pues habrá que hacerlo la semana que viene cuando ya todos lo tengáis al lógico no le interesa el juicio psicológico no le interesa el fenómeno psíquico como en el parágrafo 2 parágrafo 2 el tercer parágrafo sí eso es más largo no le interesa el fenómeno psíquico concreto ahí está utilizando la terminología brentana fenómenos físicos y psíquicos sino el juicio lógico o sea la significación enunciativa idéntica la cual es una frente a las múltiples vivencias de juicio descriptivamente muy diferentes entonces pues sí ya juicios que oigo juicios que leo juicios que y ahora viene una de las maneras de entrar en esto que que tenéis que apuntar muy bien porque no quisiera yo recargar la explicación porque a lo mejor pues lo que encontréis es distinto de lo que llevo yo encontrando mucho tiempo naturalmente que a esta unidad ideal al juicio lógico le corresponde cierto rasgo en las vivencias singulares que es común a todas si pensamos eso es un teorema que entendamos un poco más el teorema de Goethe bueno un poco más lo entendemos que no lo dice de antes entonces claro tiene hay un hay un rasgo en las vivencias singulares que es el término rasgo tal que es común a todas porque para ser una muy tonta si yo no hago algo yo no pienso ese algo voy a pensar 2 más 2 es 4 pues tengo que hacer algo y algo que sea exactamente lo mismo en un rasgo que lo que hace este señor si piensa que 2 más 2 es 4 y si piensa que 2 más 4 es 6 ya está haciendo otra cosa pero tiene que hacer algo en su conciencia y además es una presentación es una intuición categorial de que 2 más 4 es 6 en ella se realiza la esencia del juicio como tal en el rasgo de la vivencia singular vamos a ver muchas expresiones de este estilo que hay que sacarles todas pero como al lógico no le importan lo concreto y sus rasgos singulares sino la idea correspondiente y ahora como esa idea correspondiente tiene un rasgo en la vivencia singular común a todas las vivencias singulares dice aquí que lo que le interesa al lógico es el universal captado en la abstracción no tiene de entrada ningún motivo para abandonar el suelo de la abstracción y convertir en meta de su interés como investigador más bien lo singular esta vivencia suya concreta en vez de la idea claro si yo tengo la cosa como veis está muy bien planteada otra cosa es si yo al pensar en cierta verdad no solo pensarla no solo imaginarla sino conocerla tengo que hacer algo yo eso que yo hago tiene que ser exactamente lo mismo que haga cualquier otro que esté conociendo esa verdad uno que la esté imaginando bueno eso vamos a ver el lío que supone hará una zona de eso igual pero otra distinta pero el que la esté conociendo tiene que hacer lo mismo literalmente lo mismo porque se está refiriendo a ese objeto y como ahora veréis aquí pero además cumplido o sea en vez de imaginado en vez de nombrado ya sabéis que esto de erfüllung el cumplimiento es el llenamiento es literalmente lo que se hace con un bombón cuando lo rellenas entonces por eso hombre el término de su libro de la represión en fin es un poco fuerte pero vamos la impresión por ejemplo nos suena bastante mejor pero la represión es muy rebuscado en fin pero bueno bien el cumplimiento y la impresión cumplir bueno está bien y además fue un descubrimiento de Morente y Gaos que es difícil cambiarlo entonces claro yo tengo que hacer eso idéntico si no 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 tengo la intuición categorial correspondiente entonces la idea es en mi vida hay un rasgo casual momentáneo que es como el singular del que abstraer es universal la idea es el contenido proposicional si 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 otra idea es y el contenido proposicional juzgado tiene que corresponderle algo en una evidencia psicológica singular yo creo que eso es verdad tienes que hacer algo para poder pensar ese algo y tienes que hacer precisamente algo para poder conocer ese algo pero son dos órdenes completamente distintos si si no proposicional ideal y todos los ingredientes o las partes real de las evidencias psicológicas y como en dos órdenes categoriales tan distintos puede haber una correspondencia o algún tipo de identidad claro pero fíjate no es que esté mal planteado una relación una correspondencia entre dos cosas distintas una que es psicológica real que está en el tiempo y el tiempo es un contenido proposicional pero algún tipo de identidad como puede haberla entre los psicológicos y el ideal lo que puedes decir es que aunque eso ideal resulte como universal para todos los que hacen el mismo juicio con la misma evidencia sin embargo esa universalidad no es la que corresponde a la especie respecto de ese individuo no hay tal individuo hay un rasgo singular y hay una especie de especie porque realmente todos conoceríamos lo mismo si realmente y todos tenemos que hacer algo en la conciencia lo que no hay es la relación de universal a singular la hay aparentemente porque hay una sola cosa y muchísimos juicios y en todos los juicios hay que hacer algo o si no esa cosa no se ve con evidencia pero de ahí a decir que la relación es de universal a particular ya no aparentemente sí eso es un universal y aquí hay los montones de particulares que parece que porque además y eso también es muy muy de tener en cuenta los seres humanos no las máquinas no tal quizá los ángeles no sé son capaces de tener justo eso en su conciencia para poder conocer el objeto ideal eso podría ocurrir eso podría ocurrir pero en principio y la cosa es muy complicada porque además está el ejemplo de los cientales los famosos es decir que si ya solo lo menciono ya estoy mencionando lo mismo que luego conozco luego en el acto de mención tiene que haber también una partecita que esté igual en el acto de conocimiento y ciertamente los actos de conocimiento son infinitos y lo conocido es uno pero si ahora paso a decir primer error fundamental que eso desde hace muchos años una teoría imposible de tal de la esencia porque en inglés hace mucho tiempo yo no puedo decir que conozco 2 más 2 es 4 por abstracción sobre una serie de actos eso es un disparate conozco directamente 2 más 2 es 4 no hay abstracción de ninguna clase voy a pensar 5 veces 2 más 2 es 4 cuando lo piense 5 veces y vea que las 100 son evidentes entonces abstraigo 2 más 2 es 4 no funciona así tú tienes desde el principio el objeto 2 más 2 es 4 eso es un fallo capital destructivo capital y sin embargo esa multiplicidad será no quiere decir que sea el singular bajo ese universal pero puede uno dejarse guiar por la cosa la cosa rara que es solo los seres humanos pueden vivir esos rasgos porque no los pueden vivir ni las máquinas ni las plantas ni los animales entonces esa correspondencia peculiar no es la que hay entre una especie cualquiera y un singular cualquiera sino entre determinadas especies y determinados actos subjetivos o para decirlo con una paradoja que tú recuerdas que la tratábamos hace 25 años igual que hoy y quizá en este mismo sitio y en esta misma hora es perro se singulariza en perros pero el concepto de perro no el concepto de perro solo se puede pensar lo que no quiere decir que el concepto de perro se singularice en conceptos singulares de perro que tengamos cada uno de nosotros y sin embargo si no pensamos determinada cosa no pensamos en perro y podemos equivocarnos y tal y eso que pensamos no es lo que hace un perro ser claro famoso lío de Locke entre qué es una esencia nominal y qué es una esencia real porque yo aquí tengo una esencia nominal pero luego resulta que los perros oye funcionan como una especie como una especie natural entonces esto es un poco más que una esencia nominal tal cual es verdad que casos singulares y universal no es verdad que esa relación tenga que ser lo que una relación que se base en que una abstracción eso es un disparate y ese disparate es capital y vais a ver que tiene una importancia enorme y que casi con esto en un mes pero como hay que traducirlo entero no es un mes hay que escribir mil páginas aquí pero ese es el disparate y lo demás está muy bien solo una conciencia humana puede ver con verdad un juicio lógico una proposición humana o suprahumana vale solo entonces tiene que realizar ella algo y esa proposición en realidad es su correlato son subjetividades no son pero también se refiere a hechos bueno hay otra vez el lío o sea pero ella sabe lo que está haciendo ¿no? tiene que hacer algo sabe que que tiene un contenido por así decir que es lo que es lo que es lo que es extraordinario es que hay muchísimo juego para eso en la que te hayan las investigaciones ¿no? habrá que luego muy de brisa producirlo realmente ¿no? o sea que igual no lo miráis de la mecanografía porque bueno eso va a que ahí se ve claro lo grave es que desde el principio con la mera mención ya tienes un punto que se refiere precisamente a ese objeto que luego imaginarás o percibirás y que por tanto en la mera mención tiene ya que haber algo y esto ha llevado a mucha gente como viene primero de todo la primera investigación a pensar que la mención es previa a la percepción y eso no es falso eso no tiene por qué ser así se empieza por la percepción y luego pero claro la lectura de la primera investigación sugiere todo lo contrario y toda la gente que ha apoyado esto es idealismo de la más pura cepa pero claro solo puedes conocer lo que puedas mentar bueno no está dicho es que conoces y entonces empiezas a mentar a imaginar a describir a contarle a otro pero que puedas conocer o que no justamente el gran problema de si esto es idealismo realismo o que demonios es eso no está decidido porque más o menos al contrario si yo de repente experimento algo bueno lo que voy a pasar esta mañana que te he contado me han hecho tales análisis de sangre durante tanto tiempo pues no sé qué que me he caído al suelo o sea me he desmayado por primera vez en mi vida he perdido el sentido de pronto estaba mirando una cama y la vez siguiente me estaban levantando entre cuatro ahí mirando ¿qué ha ocurrido a mí? y ahora puedo ahora puedo hablar de lo que es un mareo una lipotimia como ha dicho Juanjo captando la cosa su verdad pero vale pues a partir pero por qué me ha pasado puedo hablar pero la ira o tantas otras cosas bueno claro cuando hay experiencia puedo hablar de eso pero si no una máquina evidentemente dice venga la ira esto va a ser muy malo pero no sé lo que es no, no no es previa la mención a la impresión no hay que pensar en las investigaciones luego una especie de bueno tú la mente puede inventar todo y entonces luego veremos qué puede conocer ¿no? aunque haya problema en eso ¿eh? no es tan fácil hay problema no quiero pasarme de las ocho y media porque uno podemos realmente él en la segunda investigación lo que hace es decir lo que no puede ser es que abstraerse a pasar de un singular a otro solo que le faltan detalles los has desatendido eso no puede ser abstraer es realmente abstraer es realmente encontrarte con algo que es ideal y que es específico además ¿eh? eso es otro problema que recordaréis ¿por qué lo ideal tiene que ser específico? lo específico tiene que ser ideal pero que lo ideal tenga que ser específico habría que probarlo bueno entonces desde luego una teoría que suponga que no se puede llegar a tener institución categoría o tal Hume Berkeley pues es errónea básicamente errónea descriptivamente y ortológicamente pero claro eso no significa que esto sea realmente abstracción y veremos que sin embargo probablemente las dificultades de la intuición categoría le llevan a esto de la abstracción que es un disparate porque evidentemente uno desde el principio ve que dos más dos es cuatro como voy a tener que comparar cinco actos míos te ves dos te ves cuatro te ves más te ves igual y así está el testuno bueno eso pero luego captas de un golpe pero no vas comparando actos tuyos y luego le preguntas a Carla ¿tú ves que dos más dos es cuatro? no no comparas nada y sin embargo saltas a eso y luego esto ha sido una abstracción no, no ha sido una abstracción es que conoces hay percepciones categoría vamos a llamar las categorías y percepciones individuales pero claro hay muchos factores que tienden a la confusión de esto solo las mentes humanas pueden hacer una cosa así y luego la teoría de la intuición categoría que parece que requiere una especie de abstracción porque si no no saben ¿bien? pues algo yo lo hago a nuestro amigo porque no sé si lo he llegado a hablar en algún momento ¿conocemos igual que dos más dos espacios por ejemplo que 20.000 más 20.000 de sus planetas bueno quizá en un caso ahí interviene mucho más la imaginación eso que descarte sexta sexta pero un caso es el quiliógo el quiliógo y el que tiene solo 999 lados pero para terminar con una anécdota es eso que creo que conté a algunos de vosotros una cosa que había dicho mi nieto el otro día que no es abstracción a ver niño ¿cómo se llega a 16 por más de un camino? el tío dice 230 menos 200 no sé cuánto y la profesora queda desarmada por completo y este niño está loco como una te pedí una cosa más simple evidentemente ahí no hay abstracción ninguna el hombre se lanza como un loco pero claro lo de la abstracción es muy interesante y en el blog este se creían aristotélicos son disparate con una catedral hombre esto es aristotélico en el buen sentido en el buen sentido te deja te deja aterrorizado desde luego no pensaba que era modesto aristotélico frente a un loco platónico ¿cómo que haces un problema de lo que hay en el ejemplo este de Javier no mi nieto pues el problema es ese que estás manejando cosas ya con unas reglas que no me expliquen de ellos no no si es verdad lo que pasa es que yo creo que es muy claro que si tú no sabes a qué objeto te estás refiriendo no puedes comparar actos con actos por tanto el objeto está desde el principio ahí no por abstracción ninguna si todo objeto como probablemente es así tiene un punto de idealidad de fijeza de no temporalidad pura entonces vamos a hablar de abstracción claro es que decir Ricardo ya está Ricardo tiene una identidad tiene tal tiene tal y lo va a ser golpear sí, sí se sabe entre posibilidades prácticas disparatadas está volver a ser madre mía bueno ¿qué hacemos la semana que viene? la semana que viene tenemos sesión según cálculo el 31 no porque el 1 es fiesta y luego el 7 tú no puedes nos mandas al cálculo recorregido ¿no? sí si podemos luego pues hacer el 14 de 21 para reunir pero el lunes que viene sí sí, sí el lunes que viene sí lo había pensado por eso estaba seguro de que la introducción de hoy no nos permitiría leer no, el 14 de 21 sí bueno además está muy bien reunirse a hablar de estas cosas un rato ¿de verdad? a ver si nos da tiempo a traducirlo completo vale, está esto es tremendo bueno a ver si el ritmo el texto alemán es que no lo he traído en un pendrive lo tengo es que no he traído no he encontrado un pendrive vacío pero vamos a hacer eso de un año ¿tienes un ordenador? lo tengo en el ordenador ¿lo puedo poner un pendrive? vale pues entonces sí y eso apuntaos para el presidente de los textos vale vale